Con fuertes críticas al gobierno y al Instituto de Fomento Pesquero y FOB, los pescadores artesanales en Valdivia se dieron a la Ruta 5 a protestar. Y es que según señalan, la situación se ha tornado insostenible debido a que están sin cuota de sardina asignada y cuando han tenido la oportunidad de pescar se encuentran con una sorpresa. La gente en este minuto, no hay cuota, no hay trabajo, por lo tanto si no hay trabajo no hay sustento en la familia. Entonces el descontento que está acá, que se manifiesta, es ese, para que la comunidad entienda, la gente que está escuchando, el descontento es ese, no hay trabajo en este minuto, no hay cuota de sardina, no hay aumento y por lo tanto estamos hablando de que la gente no tiene trabajo y no tiene cómo sustentar la familia. El gobierno está cuidando la sustentabilidad, es el espíritu de la ley en este minuto, cuidar la sustentabilidad en el tiempo de la pesca. Pero de una forma muy irónica y de una forma muy contraproducente, ocurre que hoy en día Valdivia, la decima o cuarta región, tiene abierta la vea, o sea en este minuto se puede salir a pescar. Y la pesca en este minuto, según el último monitoreo que hubo, estaba al 70% con huevo. Por lo tanto, ¿dónde queda el espíritu de la ley? Y FOB está haciendo un trabajo totalmente malo. Califican como clave la reunión del Comité Científico este jueves y donde esperan se decida aumentar la cuota para el próximo año. Aumentar el riesgo significa que algunos parámetros, bueno, vamos a hablar en términos técnicos que a lo mejor la gente que está escuchando a lo mejor no lo entiende mucho, pero aumentar algunos puntos de riesgo significa que al aumentar algunos puntos de riesgo va a aumentar un poco más la cuota el próximo año. Eso es lo que realmente lo va a tratar el Comité Científico, obviamente a nivel técnico y a otro nivel biológico. El punto es que en este minuto no solamente el descontento sobre la cuota de pesca, el sector pesquero artesanal también quiere ser manifiesto de que el gobierno en sí, el ejecutivo a nivel regional no tiene ningún plan de contingencia para esto, o sea, no hay ni un plan de mitigación. Y que nos respondan una carta de solicitud de un aumento de un parámetro que se llama riesgo. ¿Y en qué consiste esto? ¿Hay mucha diferencia entre los pescadores y el subpesca? No, diferencia entre los pescadores y el subpesca no hay, aquí hay un informe del IFOP que avala lo que estamos pidiendo nosotros. Los pescadores levantaron barricadas, cortaron el tránsito por un par de horas en la Ruta 5 Sur a la altura de Mariquina y advierten que si no hay solución a sus demandas, las manifestaciones continuarán.